Buenas, soy Chaminijón y volvemos con Hearth of Iron IV. Habíamos dejado que estaba... bueno, acabaremos aquí a firmar la defensa espiritual. Y cuando acabe este, de momento voy a fortificar la frontera con Italia. Pero, pero, realmente no sé si ir a por Italia, o sea, atacar a Italia. Bueno, me interesa este de la confederación alpina. Porque con la confederación alpina, me deja ir ganando posiciones, ¿no? Adelantarse a L'Anschluss y exigir los alpes italianos, los alpes franceses, el reducto alpino. Centrarme en esta parte. Al principio. Y luego, pues mira. Puedo liberar a Italia, entrar en guerra con Italia y a ver qué. O sea, creo que voy a ir hacia esta parte. Y luego, a partir de ahí, pues ya veremos. Por lo pronto. Bueno, vayamos a salir. Entrenar y demás, no. Tenemos la producción que, bueno, necesitamos rifles. Necesitamos acero. Realmente. Recursos, a ver. Aluminio. Aluminio. Si consigamos, mira, por ejemplo, a ver aquí. La zona de Piamonte. Aquí no creo. Pero mira, o aquí en los alpes. A ver, a ver qué logramos. Aquí. Realmente no sé si aquí si mantenerlo o no. Vale, el apoyo vehículo se mantiene ahí. A ver, de momento sigamos así. Posición del ejército. Todo me aumenta. Pero claro, no sé si es un poder de mando, digamos, el máximo actual. Lo tengo en 200. No sé si realmente me aumenta el máximo o no. Por lo pronto sigamos. A ver qué. O va todo. Falta de producción, sí. Sí que nos falta. Ahí lo sé. Muy bien. Vale, en investigaciones. Estamos haciendo la artillería, la informática mecánica. Mecánica y la industria concentrada. Acabamos fábricas civiles. Tres fábricas civiles. Y dos fábricas militares. Y a ver, dos espías. Nos queda nada para acabar las inteligencias. Y a ver, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿La chica esta qué? Queda 50. Bueno. No sé si luego subí la defensa pasiva o no. Que son cinco fábricas. Cinco fábricas por el momento. Va muy bien. ¿Qué hacemos? Son muchos. Mira, al menos un punto sí. Porque es medio. ¿Vale? El siguiente no nos sale aquí. Marcado. Pero bueno. Voy a poner un poco más rápido. Lo que es algún necrito. ¿Eh? Uy. Empieza la guerra en España. Como siempre, ganará. Lo puedo enviar. Y a este. Un poco bueno. Vale. Necesito 30 divisiones. 30 divisiones. Tal tengo. ¿Dónde lo veía esto? No me acuerdo. Aquí. Tengo 13 divisiones. Pero cada una. Tiene un tío. Tiene tres. Tiene tres. Me la voy a cargar. Voy a comer. No sé si la voy a poner. A ver. ¿Dónde está? Reclutamiento. Nos vamos al reclutamiento. A ver. Está bloqueado. ¿Por qué? Doble. Limite de fuerzas especiales. Bien. Porque tengo duplicado. Lo que es alguna. Un coste del ejército. No veo que pueda tener nada. No veo que pueda tener nada. voy a hacer lo nuevo todo bloqueado no me deja hacer nada ¿por qué? me ha firmado la defensa no hombre ¿había hecho algo? a la derecha eh, mira, ya hemos acabado mira, este está bien maestro interrogador y seductor a ver, ¿qué tengo? propaganda por radio campaña otra vez la traigo práctica no sé dónde está eso vale, a ver por lo pronto aquí el siguiente punto me sube de siguiente nivel nos da un 95 creo que de momento tenemos suficiente contrainteligencia este chico señor bigote 2 le vamos a poner y y lo ponen aquí administración sí comenzar a estar preparado robo de plano robo de plano robo de plano robo de plano efectividad y luego la 25% y efectividad más 25 lo cual es un más 50 total ¿no? vale vamos a intentar hacer eso aquí me molesta que no pueda ni duplicar ni hacer nada ¿sí? las olimpiadas a ver espiritu población reclutable menos 15% ¿verdad? aunque ganó mucho poder político pero ¿esto cuánto dura? aquí retro han ganado dos fuertes terrestres terrestres la opinión de suiza aquí francia de momento lo podemos dejar así Italia hay que hacerlo para poder bajar aquí o hacerlo automáticamente requiere uno de los siguientes Italia o Alemania ¿vale? bueno vayamos ahí realmente tenemos este conflicto me molesta el no poder crear aquí 75% ya 78% o ya con eso no tendría que hacer nada esto se están haciendo acaban el día 25 de diciembre bueno vamos avanzando no hay mucha cosa que hacer por el momento construcción no están ahí a ver vale venga a ver aquí el cuerpo de oficiales bueno pero para esto me pide experiencia de ejército experiencia que no tengo nada bueno falta un poco pasemos más rápido lo he visto aunque mira tengo un 18% en investigación creo que el consejero ese no me lo voy a quitar en tiempo tenemos que avanzar todo lo máximo posible resolución embargo de la sociedad de naciones el consejo de la sociedad de naciones ha decidido imponer un embargo total al comercio con Italia y el Consejo como respuesta a la agresión ilegítima del país contra Etiopía lo que hay que hacer ganancia estable o vale ahora cogemos el primero vale y en detalles aquí vale seguimos uy sin embargo y aquí ya no tengo que hacer nada más no me interesa hacer no tengo que fabricar tengo hechos no formaría el departamento que va muy bien para que no nos des para que no nos saquen cosas noviembre octubre bueno seguimos igual no me deja hacer nada voy a cambiar solo a ver esta prendida tiene un límite de quien ¿qué hacemos? quiero sacar tropas por lo máximo pero quiero reducirlo con una plantilla solo uy esperate esto es nuevo neutralidad absoluta rodeado de posibles invasores la confederación suiza debe tener cuidado y no rompe su frágil neutralidad o corremos el riesgo de perder nuestra isla de la democracia ante las mareas crecientes de la guerra tenemos menos 10 con Alemania y a Italia apaciguar públicamente a Italia presiones pero no me sube pacismo pacismo denunciar públicamente no más igual vamos a pasar para aquí y aquí no los trenes me da igual porque tengo tengo 6 trenes vale seguimos a ver mira aquí va reduciéndose los esfuerzos que necesitamos trenes de transporte tenemos trenes también equipo de apoyo va subiendo también poco a poco ya están aquí los aviones ah bueno pero son nuestros cierto cierto dañan regular no sube más de regular ¿verdad? vale vamos a pararle aquí porque tampoco no es que antes cuando se ponía las prácticas sí que nos daba experiencia aérea pero ahora no paramos bueno aquí no paran las investigaciones vamos aquí voy a mejorar haremos este que trole voy a sacar el caucho que hago que hago que hago tarda mucho haremos este uuuh Etiopía se ha ido a tomar la radia no prenda usted espérate colapso tardo mucho en hacer una cosa u otra tanques donde estamos no pero artillería mejoraremos aquí vamos a intentar hacer ahora el oro aliado para ir al aquí para adelantarse el auz auzlu perdón el oro aliado aquí completado menos 100 talia es hostil hacia suiza vale menos mal que había guardado un poder político apaciguar opinión breve pedir garantía pedir garantía importante incumplimiento de la neutralidad este apaciguar públicamente no me interesa entrar en guerra por el momento todas las tropas son regulares y ante lo que pueda pasar normalmente me podrían entrar por aquí nuestra Francia aquí tenemos Austria y Alemania en teoría con Alemania nos llevamos seguimos con el entrenamiento ¿puedo reclutar? no me dejaron ¿puedo reclutar? vamos aquí ¿puedocer aquí? ¿puedo reclutar? Rojo no, porque no lo veo bien siendo yo rojo, verde un momento, verde, esto ya saldrán cuando toque, y que, completado, ok, completado, aquí tengo que empezar desde cero creo que le ayudaron antes, eso lo apagaban, aquí hay contra eligencia de 2, está muy bien, me parece que el básico es un cero y medio, vale, a ver, 30, Italia, esos tiros las hagan, para, 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 a ver, ya verás que entro en guerra, con lo que puedas, vamos a parar ¿Qué cojo este nuevo? ¿Y este qué? ¿Equilibrio y poder? ¿a Walla a Bell? para añadir algunos eh, no vale, cojemos este vale, sigamos que vaya en la trincha la producción vaya muy bien no llego a 50 aviones todavía tiene que tener aquí 300 vale, neutralidad propaganda nazi extranjera prohibida vamos a ver tenemos esto, el límite para la rendida ya me comienzan a costar bueno, a ver este, que es el que no me quiero quitar no me quiero quitar en mi edad no me quiero quitar en mi edad pues nos vamos a quitar, a ver estabilidad por el partido apoyo democrático, estabilidad está humano por uno perdón, matemático vale estoy yendo propaganda no, fascista no fascista tampoco militarista ganancia de mando diario no, porque tampoco no le saco ningún rendimiento ahora mismo igual, tampoco radical ah, no se puede despedir al asesor una vez contratado supongo que por eso hay tantos consejeros políticos aquí en PISA diplomático, opinión mensual, acuerdos, tecnología, factor de red de inquilicio conservador, estabilidad, político, no pragmático la estabilidad me da igual humanitario oyo, voy a comer ganancia de poder político más cincuenta por ciento más cincuenta por ciento eh, no 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 sé cuál coger y nos cuenta y cada lista invito de eficacia penalización por falta de recursos y hago este luego me lo quito de encima creo que me voy a poner el lista y así luego me lo quito de encima porque tengo ahora algo de penalización de recursos muy bien y aquí a ver catorce días diecinueve no nos dará para poder paciguar públicamente a Italia son quince días en vigor pero estaremos ahí a ver qué logramos hacer vaya transición concesiones que puedo sacar uno cuando lleguen al diecinueve puedo sacarlo y en producción no nos hay que penalizar mucho ahora la falta de recursos vale a ver equipo que es esto todo es un mixto almacenado sacarlos tú sean reclutas a ver que es lo que me interesa esto tiene el evento tiene garantías al rey presiones durante mira estamos en más treinta va a intentar de mantenernos lo por posible llega a menos ochenta y cinco verán que hemos violado vale o sea no podemos llegar a menos ochenta y cinco pues hemos estado ahí ahí uy uy pero me ha saltado ahí por nuevo vale neutralidad armada firma aquí cabez abren más desplegables grande defensa fronteriza para ascender ajeno o jugar a ver este me interesa a la izquierda este hace algo hace algo la he cagado un poco mira he usado la fábrica para hacer la inteligencia y la podía haber hecho aquí realmente mira la he cagado bueno todo se andará vale algo que hago que hago de la henrique san grande defensa que me gusta poder de mando pero el resto tienen tercer right francia e italia o tienen menos 10 en nuestra opinión pero bueno con esto nos permite negociar luego pero mira cada cosa que hacemos nos va trabajando y aquí y si recluto al tío este a no ser que me venga aquí desplegar milicias ciudadanas se gastará toda nuestra disposición del ejército elimina elimina ganas en placer vale 20 amigo disposición del ejército más 20 20 hemos subido en 5 Ahora lo puedo ver Hemos subido en 5 Gracias a que Hemos subido aquí Hemos pasado en Estamos a 75 Ahora a lo mejor sería aquí ¿Por qué hemos cambiado ahora? ¿Por qué me ha cambiado? Entonces va Puedo sacar 5 más ¿Qué? Pero bueno, estamos ahí Supongo que al ser suiza no deja reclutar abiertamente Vale Voy a ascender a Henry Grisant Y luego iré mejorando relaciones Con ambos Pero al menos Bajar Vale Entra en avión Apoyo a Asamblea Federal Mayor Pero aquí no ha bajado menos 25 Alemania e Italia Voy a bajar Este Mientras nos baja la postura Con el bando cantonés Y con ello podemos luego hacer El Gotham ¿Qué es esto? Gotham Moon Que diga Y de aquí podemos Pasar al otro lado Vale Apoyo a Asamblea Federal menor del 90% Apoyo a NBS menor del 90% Apoyo a NBS menor del 90% Y a la izquierda Poder cantonal Vale Cantonal Ok Tengo que Quizás en mí Para poder Vale Vale Creo que de momento lo dejaremos así Y a ver A ver que hacemos en el siguiente episodio Y a la próxima